muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wukong episodio ya 19 y bueno como recordaréis en el anterior capítulo tuvimos que pelear con nuestro propio amigo muy duro y además derrotamos a la araña violenta bueno parece ser que la derrotamos pero luego huyó así que no sé si realmente nos la hemos cargado que en teoría salimos huyendo porque bueno pues parecía que se venía abajo toda la estructura donde tuvimos el último combate contra araña violenta y en el último momento alguien nos salva nos rescata que creo que es la una de las hijas de ella que es la que quiere salir de aquí y que es buena así que vamos a ver así que vamos para allá parece que hemos salido del agujero que vamos de todo de la zona esa chunga donde estamos ya estamos en un bosque pero ya no sé si es real aunque creo que al menos un poquito ya se hayan ido a tomar por saco todos los bichos arañas insectos y ya te digo que está este capítulo a mí me está gustando mucho voy a investigar bien no me quiero dejar nada uy no qué es ay coño uy 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 no lo había visto estrozado es nuevo no bueno pero lo bueno es que parece que sí que ya no están esos así que vamos a mirar bien aquí hay algo mira aquí hay otro me quitan algo de vida pero muy resistentes de momento vaya bien mira esto es o magia o concentración no? no no una bebida aquí hay dos tíos bien que es eso madre mía me voy a pillarme esto no hay algo aquí no que yo sepa no es que me dejan ir hasta aquí si luego no hay nada que no no acabo de entender yo vamos a esperar a que se vayan estos bien la verdad es que no tiene mucha fuerza y eso es maravilloso ¿podría romper esto o qué? así que no tengo ni idea tiene poca vida voy a esperar a que no quede otro más podríamos probarlo a ver a ver ah no puedo vale bueno vale ya lo veré si a lo mejor le voy a destrozar ese muro no lo sé no me recuerda más al capítulo 1 capítulo 1 estás aquí en el bosque el tema se oscurece bien hombre como no era bien vamos a seguir se viene dios que es eso pero si es un león o algo dios cuidado cuidado vale vale córrate 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 con su puta madre córrate ya no es tan resistente realmente o sea lo es pero no tanto le puede ganar creo que me den algo por aquí ah bueno es un cofre bien bien oh más hilo de oro tengo 6 ya cuidado núcleo mental vale vale me está gustando mucho esta zona guau fíjate la vida que le quitamos eh no ha salido mal eh no ha salido mal eh por qué hay aquí ah aquí hay algo tío no por aquí es por donde hemos venido eh vale vale no veo nada tío está lleno de enemigos vamos ven va bien otro puto león hay un tigre en serio pesadito no bueno podemos usar ahora mi amigo hay otro cofre ahí eh me he quedado enganchado una vez más no 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 sé dónde estoy no se mueve no 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 las malditas camas tío me voy a envenenar la madre que lo parió me voy a envenenar el cofre ahí me voy a envenenar la madre que lo parió en la madre que lo parió en el cuerpo no no por aquí nada seguimos el primero aquí arriba bueno es que solo se puede ir aquí me da mal rollo los sitios estrechos ¿ves? por eso y porque se suele caer el personaje ¿sabes? ¿y algo? ¿dónde harás algo amigo? bueno hay un punto de descanso pasa que está custodiadillo golpea primero, golpea dos veces vamos a descansar que me hace falta muy guapo las telarañas me alegro haber salido ya del pozo ese también tengo que decirlo ¿puedo elaborar bebidas nuevas? sí, que hemos encontrado este aloza que va a otorgar una gran probabilidad de tomar un trago sin consumir una probabilidad considerable está muy bien no gastas vale, voy a cambiarla no sé si al igual que puedes poner una cosa más de rarezas también se puede oye, no he descansado soy tonto a ver si ahora me da tiempo ya soy idiota, tío venga aquí no he descansado joder tendría que hacerlo ah, mira que había aquí guau, que bonito esto guau que maravilla que preciosidad dios mío quizá lo de los monos íbamos a aprovecharlo más verdad a mejorarles la salud a estos al uso mucho poderes voy a descansar bien por aquí vale uy, que ha pasado son pajarracos hostia va en serio tío es que me va a tirar puto veneno tío 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 ala bien esto está claro ¿no? otro y este es otro es que no falla tío es que no falla bueno la verdad es que ya duran poco estos también está lleno de enemigos tío ¿qué les pasa? muerto pero y este pero y este caminazo por aquí caminazo y por ahí ¿qué hay? vamos a mirar uy, que sé que hay pues otro otro punto de guardado tío no, coño es donde he venido vale o sea que solo hay estoy un poquito perdido tanta cosa ya por aquí no se puede ir no hay ese caminazo de ahí vale bien nos vamos hostia si pasamos de ellos es un jefe tío un jefe vale es un mujer vamos a dejar que los mate ¿no? bueno tenía que matarme era bastante previsible pero bueno hay que hacerlo es un jefe el problema es que está lleno de peña es la putada él no es no me parece que sea no debe ser muy complicado el problema es voy a intentar ir así sin que me vean tío a ver lo que aguanta contra más pueda ir así bien super bien vamos a irnos vale podría primero cargarmelos con el tigre 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Es que la he cagado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puta mierda! ¿Por qué no le hago nada? ¡Hala! Ya estamos juntos, cabrón ¡Vamos! 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 ¡Está fuerte ahora mismo! ¡Vamos! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos a jugar, hombre! ¡Vamos! 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 está fuerte luego se queda parado, no sé por qué ya este no me lo esperaba vamos ah Te va a matar Oh, por fin Por fin soy libre Dice el desgraciado Por fin soy yo libre Esa día de tío Ala, otro más Es que abajo comandante Bien A ver, había algo más aquí Me había colado y le había robado el tesoro En plan así sigilo Pero pensando que era un jefe No sabía que escondía algo más El amiguete Bueno, voy a por este Son fáciles estos Pero encima tenías primero que cargarte A los amiguitos S блокas No on top No signo Que estaba Excelente No 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 con su puta madre los dos me acabo, a aprovechar ya que la tengo aún venga, hemos llegado, va, esto está siendo bastante más lineal, me recuerda más un poco al capítulo 1, este último trozo para descansar, que no veas, no veas, no veas, bien cuidado porque están aquí no hay nada, vamos a pasar rápido, no falta que vengan cuidado aquí que pesadilla, en serio te lo digo y otro que hay, si son dos bien, seguimos bueno, podría, realmente podría descansar no voy a ser tonto, voy a descansar, ya está desde el principio ah, ya está, vamos ahora puedo pasar de este a ver, cuántos enemigos hay por todos lados hombre, una casita, se viene ah, pues no donde hay sangre suele haber enemigos hay como varios caminos ahora, hay algo aquí es que están todo tan escondido todo tan escondido puedo aquí, pelearme con estos venga a ver, cuál es el camino bueno, sabes qué hay aquí y si lo dejamos dormir, qué que gana tu hijo, ¿no? venga, va a ver, vamos a ver Es que tío, el caminar allá, otra vez, enorme joder, es que me da rabia y más camino tío, qué locura es esto no entendiendo nada ahora no puedo hacerlo, sé, lo que cambia todo joder, no sé qué hay aquí es donde estoy ahora ya, ya me ha vuelto a perder ya es precioso esto, vale se puede llegar por varios sitios aquí no sé tío, una pasada de bonito esto pero no sé para qué sirve la verdad mira un cofre fíldora de recuperación de almas después de su uso otorga resurrección al morir antes de crear el cabello salvavidas durante un periodo y aquí por qué no hay nada, aquí ha de haber un jefe que solo podrá salir haciendo algo concreto estoy segurísimo segurísimo putadón pues vale no está visto de momento queda por aquí el camino por aquí yo no sé qué hay me quedan dos edificios en cada lado pues he encontrado como un sitio sí en plan guay es una mujer zeta, un jefe tío a ver qué tal bueno no tengo magia tengo que pelear bien hostia, no, 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 no te muero ahora se marea, ¿sabes? después de ver va, dios, pero en serio ha recuperado pues nada que me mate ya de total que de maldad no puedo hacer nada y se cura va, abrazo no, 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 no no, 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 no eh, murió no pensaba que podría no paraba de curarse tío al final lo lastoneabas o estabas podido ¿qué he hecho? pues mira salió un jefe de aquí ala la mujer zeta tenemos escondía la mujer zeta pensaba que era la típica planta esas que se le aparecen pero ocaso de los nueve cielos bebida y ahí está ¿qué es? ¿qué es? vale nada seguimos que no se diga pues debemos volver ¿no? aunque ahí ahí hay un jefe o algo tío seguro a ver camino principal era este ¿no? como salga o me largo lo digo en serio vale de la miseria y esto es larguísimo bien vale pues uno de los caminos es este voy a mirar tigre me creo loco todo es por un poco de voluntad vale la pena? es que no lo sé a ver si hay un punto de guardado o algo ah, míralo bien, ya está, no pasa nada me los cargo corte de la iluminación es que había dos sitios, quiero ver ahí va voy a pillar esa voluntad primero ok 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 vamos a ver qué hay ahí descansando primero eso sí esta zona está muy guapa, plagada de peña pero muy chula, muy chula ok vale vamos allá qué es eso? quiénes son esos dos? sí que mi trampa y mi artefacto han fallado ¿no? no 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 ostia O sea, yo he estado contra alguien herido, ¿eh? Pero antes... ¿Ello que era mío todavía lo tienes? ¡Ay, Dios! Te recomendaré por ello. ¡Hala! ¡Hostia! No me jodas, tío. Es una pelea de arañas. A ver... Con ella y la regla seré maestro daoísta del océano. Seré libro del reino de Kunlun. Te vengaré. Tengo que pelear con todos. ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Todos juntos contra ella! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Pero esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Vale, nos está matando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? y solo me han hecho en esto muy fuerte el cabrón bien pero corre tío oh y 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 que cojones y se han fumado en este boss y y y y y es muy injusto esto, lo digo en serio y voy a intentarlo eh a ver voy a intentarlo, no sé cómo, pero voy a intentarlo voy a hacerle el máximo que pueda cállate que no te escucho tío, tengo miedo pues nada, ya está super super lo 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 que injusto tío hombre que dices loco tío, que pasa aquí esta que se ha fumado vale vale voy a mirar primero el otro aquí ah amigo, que es esto un sellito hostia no puedo sacarlo por qué por qué no me deja eh por aquí que tampoco y por qué no me deja ah tendría que investigar esto eh a lo mejor es algo para poder derrotar a este tío a lo mejor es algo para poder derrotar a este tío a lo mejor es algo para poder derrotar a este tío pero tú has visto lo fuerte que está el cabrón en ese sentido alguno hombre eh quiero mirar lo otro uff que rabia tío la entrada al templo ap ¿há a ver, este esta fuerte no? vamos a cargar. mirad lo que me falta mirar me falta mirad lo que me falta si se conoce el deleite de tocar ¿por qué las notas iban a importar? suerte que he venido un espejo roto no se puede volver a recomponer amigo mío dile al maestro puerco, si así lo deseas que no debe obsesionarse con los vínculos en los cielos ella que antaño era inmortal por amor se descarrió en su prisión en Marañada durante años mortales permaneció ya está no hay nada más tío serio no me das nada miserable hombre un gusano ahora mejora las pociones ¿no? vale pues nada ya está era todo vale 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 Da igual que me envenene ya, tígas, es que me da igual Chau, no, ya a la hombre a muerte ya y dar aquí con los enemigos al lado bueno, pues tengo dos vamos a ir a subir un poco más la defensa y me sobra una, cuidado cuidado hola, adiós aquí os quedáis, tío yo paso ¿has visto lo que hay aquí? ¿qué es esto? vale que viene que viene, que viene bien vale pues voy a ir voy a ir a ver si el tema ese de los sellos me puede servir para algo me debo obtener uno y en el próximo episodio intentamos a ver si ese sello rompiéndolos sirve para algo para el jefe y y ahí seguimos avanzando así que os veo muy pronto y adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete!